El dolor de no haberte visto antes de partir no es más grande que el saberte sin mi compañía y alejada de todo y de todos. Tú, libertadora del libertador, no mereces terminar tus días así. Bueno, que nos encontramos con Shani Nadal. Shani, cuéntanos cómo fue tu experiencia haciendo el papel de un personaje tan importante en la serie de Bolívar. Bueno, para mí fue una experiencia mágica, increíble, un reto muy, muy grande que me tocó asumir, no solamente porque como ecuatoriana, Manuelita es un personaje con el que nosotros crecemos y admiramos y hemos aprendido desde muy chiquitos, sino también porque en cierta forma mi tarea en este proyecto o un poco mi intención en este proyecto era reivindicar en cierta forma el nombre de Manuelita Sáenz. Siento que por muchos años fue conocida como la amante del libertador cuando ella realmente era la amante de la libertad. Mi gloria que no es nada sin tu compañía, te reclama tu ausencia. Yo haciéndole coro digo, cuánto te extraño. No oirás más mis trémulos, te quiero ni sentirás mis besos. Sin embargo, nunca, nunca, nunca dejaré de amarte. Hola José, cuéntame cómo fue tu experiencia al interpretar un papel tan importante como Bolívar en su cine. Una experiencia inivalable, muy especial para mi carrera haber vivido un personaje de esta manera, un proyecto de esta magnitud, en otro país, en otro contexto y un regalo, un regalo para mi carrera de A a la Z. ¿Cómo fue la invitación para que hicieras parte del elenco? Bueno, fue a través de castings, de prueba tras prueba, de audición tras audición. Fueron aproximadamente tres meses de insistir y de ir a castear a Caracol, pidiendo además muchas pruebas a caballo, a combate. Entonces, bueno, había que convencer muchas veces a tantas personas y, bueno, fue un proceso de tres meses de audiciones y ya para diciembre del 2018 ya nos habían dado la noticia de que estábamos adentro. Va a ser los españoles, va a ser implacable y la guerra va a ser a muerte, señores. Nunca hubo un hombre que se encargara de eso, muchacho. Vamos, acompáñame, vamos. Mira, es que creo que hay procesos dentro de la historia que los tenía marcados muy especialmente, como puntos de inflexión para darle a ese personaje otras caras. Sin duda creo que la escena donde muere María Teresa Rodríguez del Toro, que es la primera y única esposa de Bolívar, la tenía especialmente marcada en guión y la tenía anotadita así como que esta escena había que batearla. Y el dolor por la pérdida lo llevaron a hacer de él un hombre con espíritu de acero. Les aseguro que no quedará un soldado que no recuerde lo que hicieron sus hermanos en esa montaña, solo cubiertos de honor y cansados de su valentía. Bueno, yo soy el vicepresidente de producción y contenido y el resultado final de lo que ustedes vieron en pantalla pues es la sumatoria de trabajo de mucha gente. Una producción de televisión y una producción de televisión tan ambiciosa como esta siempre es el resultado del trabajo de mucha gente, de los escritores, de los directores, de los productores, de los técnicos, del elenco. Entonces yo creo que logramos reunir el mejor equipo posible y logramos tener el mejor resultado posible. Nuestra familia, nuestra vida y nuestra tierra, sí. Regresó mi enustre sobrino, mi amada esposa, María Teresa Rodríguez del Toro. Me habrá mucho gusto. Hola. Fue maravillosa, fue un reto maravilloso, fue un compromiso enorme, fue un trabajo muy arduo pero el resultado que salió, que está y que estamos viendo es para enorgullecerse. Un equipo de trabajo humano, elenco, técnico, producción y todo Caracol comprometido a hacer esta maravilla y esta joya que salió, esta producción tan ambiciosa y que para mí es un honor estar en ella. Un apasionado de la vida. De la justicia. Nuestro único fin es la libertad de América y esa libertad tiene que estar por encima de los odios personales. Del amor. Yo soy Manuela. Bolívar. ¿Cómo es? Es un hombre solo, sociable, amable. Fueron muchas, fueron muchas. La de la muerte me costó mucho porque aparte nos estábamos despidiendo de la serie y me daba mucho sentimiento. No estoy haciendo spoiler. Bolívar muere, eso lo sabemos todos, ¿ok? Hubo la de los caballos, las batallas. Yo no sabía montar bien a caballo antes de hacer la serie. Grandes amigos de Venezuela me ayudaron. Y yo digo que me ayudaron no a montar caballo bien. Me ayudaron fue antes no tener cara de laxado cuando estaba con un caballo incómodo. ¿Sabes qué difícil? Poner cara de superhéroe cuando estaba con un caballo así. No, bueno, fueron escenas maravillosas, todas con su nivel de dificultad. 2D Actores de Talla Internacional. Rodada en más de 300 escenarios naturales. Bolívar. El hombre, el amante, el libertador. Bolívar. 3D Actores. Bolívar. 580 escenarios naturales.